Para conmemorar el centenario de independencia, la comisión encargada de los festejos organizó una serie de actividades cívicas que se llevaron a cabo durante el mes de septiembre de 1910 en la Ciudad de México y las principales capitales del país. El propósito de los festejos era consagrar los símbolos patrios y recordar a los héroes de la independencia, pero sobre todo, ratificar las acciones que Porfirio Díaz había realizado durante su larga gestión. Desde Silao, Guanajuato, llegó la pila bautismal de Miguel Hidalgo, que fue trasladada al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Hubo desfiles de carros alegóricos, fuegos artificiales, bailes populares y por las noches miles de luces iluminaban las principales calles y edificios de la ciudad. El 15 de septiembre, el presidente Porfirio Díaz dio el grito desde el balcón central de Palacio Nacional. Al día siguiente se inauguró la columna de la independencia y tres días después el monumento a Benito Juárez. Más de 30 naciones fueron invitadas a los festejos y la noche del 23 de septiembre hubo un fastuoso baile y banquete en el Palacio Nacional. Pero afuera del recinto la realidad del país era muy distinta y la lucha por un cambio estaba por comenzar.